Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Caballeros Incosoles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. En esta ocasión estamos con Kiki. ¿Cómo estás este lindo día? Tengo sueño, quiero dormir. Está bien, se entiende, se entiende, sí. A veces sí hace falta. ¿Una noche larga? No, sino que soy la típica que se duerma a las seis jugando a videojuegos y pues despertarse a las nueve, a las nueve, sí, pues no es lo mío. Bueno, sí, lo siento, pero pues ya sabes, los horarios. Ojalá hacerlo lo más dinámico posible para sacar energías y para que puedas irte a dormir si es que todavía se puede. Bueno, en esta ocasión estamos Topaz y yo Alex para esta entrevista. Y antes de empezar, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den like si les gusta esta entrevista. Entonces, empecemos. Excelente, Kiki. Gracias por aceptar la entrevista y comenzaríamos con esta primera pregunta. ¿Qué te gustó de tus redes sociales? ¿Para abrirlas? ¿Fue enfocado desde siempre a videojuegos o las abriste solamente por hobby? Vale, pues depende de qué red social me preguntes. Por ejemplo, la de Instagram fue típica que todo el mundo tiene y dices, yo también quiero. La de TikTok fue un chaval que me obligó a hacérmela. Fue a lo de, te tienes que hacer TikTok, te tienes que hacer TikTok, te tienes que hacer... Que al final, pues me la acabé haciendo. Un chaval muy raro que me venía cada dos por tres diciéndome que sí quería un trío. Lo normal. Muy amable, muy amable. Lo demás, pues tweets, porque me lo dijeron también mis amigos y acabé abriéndomelo. Ok, ok. ¿Y cómo has manejado todo este tema de generar contenido para estas redes sociales? Ya nos vas diciendo que TikTok de pronto salió de la nada de forma bastante curiosa. Entonces, mucha gente que hace su TikTok de esta forma, pues termina por no hacer contenido porque no es algo que le naciera a sí mismo. Pero, ¿tú cómo has manejado este tema de hacer contenido? Vale, pues al principio yo no quería, pero el chaval que me metió me decía, quédate tal y cual. Encima alguna persona me daba dinero, entonces estaba bien. Se llevaba a la mitad, pero me aburría el contenido que hacía al principio porque era como, no era el mío. Luego acabé separándome del chaval y acabé haciendo mi propio contenido y me divertía. Ok, ok. Retomando un poquito el tema con el que abrimos, que era de los horarios, como en España ya es de mañana, aquí en México, pues madrugada. ¿Cómo has relacionado eso con los videojuegos? Y obviamente, pues tu audiencia, ¿tienes gente de México o solamente estás enfocado en España? A ver, Twitch lo abrí hace poco, tampoco tengo muchos, tendré 320 y algo, lo tengo en la pizarrita. Entonces, lo hago a mi horario. En cambio, TikTok yo suelo publicar sobre las 9 porque tengo horario de Argentina, de Chile, de Perú. Entonces, pues, más o menos era el horario que me recomendaba TikTok. Interesante. Claro, las redes sociales nos dan para que nos siga gente de todos lados y de todas condiciones. Digo, nosotros estamos aquí en Entrevista México-España. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia internacional? Ha sido rara. Es decir, hice un directo el otro día en TikTok y me apareció una persona que era rusa y me quedo yo, hola. Y, pues, uno que empezó a hablar en francés. No sé, es muy raro. Ok. Sí, las redes sociales son bastante diversas y TikTok, pues, creo que te da más forma de interactuar con diferentes lugares y muy rápido, ¿no? Porque ves el video y dices, ay, ¿dónde es Arabia Saudita? Ah, caray. Ahora, a lo que voy en esta pregunta sería, ¿qué juegos te gustan a ti? O, como nos comentaste que estabas antes en un equipo, ahora tú estás tú sola. ¿Cómo manejas esa parte? ¿Tú escogiste, voy a comenzar con este juego o te llamó la atención alguno? Sinceramente, yo en los juegos siempre he entrado por amistades. Menos el OSU, bueno, sí, el OSU también. Es que siempre me han dicho, el OSU, el Guild Wars 2, me han recomendado videojuegos y en unos me he quedado y en otros no. Por ejemplo, en LOL llevo años y años y es que me metí una amiga que dejó de jugar a los dos días y yo, a día de hoy, sigo jugando, igual que al Valorant. Y, pues, pues eso. Ok. Ok. ¿Y cómo empezaste a hacer el tema de Twitch? Nos cuentas que fue recientemente, pero ¿cómo decidiste que querías compartir este tema de los videojuegos? Porque hay algo que a mí me fascina en LOL, no sé si vosotros jugáis, pero al tipo, me surgieron dudas si había demasiado rango entre, había mucha gente mía que se quejaba, mis seguidores, de que los hierros deberían estar en bronce, que no eran tan malos, que los bronces y los hierros eran iguales, pero los bronces decían que no. Entonces, me surgió esa duda y en verdad en marzo sí que hice algunos videos, tipo hierros contra bronces y cosas así, porque me generaba duda si tres platinos ganarían a cinco platas, cositas así. Ok. Excelente. Hablando un poquito de la comunidad de LOL, sabemos que en algunos países y también ciertos comentarios dicen que es muy tóxica. Según tu opinión, ¿sí es bastante tóxica? Yo soy una de las personas que tiene el chat en pequeñito, pero a veces se lo pone en mitad de la pantalla, antes, ¿vale? Antes lo tenía chiquitito en mitad de la pantalla para, no me curaba el supor, la cagaba el supor, moría por culpa del jungla, vaya flameo que se llevaba. Mi dúo acabó de mí, que me salía del chat de Discord, estaba con mi dúo en el chat de Discord, la jodía y yo me iba del chat de Discord, no sé cómo me soportaba. Ok, ok. ¿Y cómo has manejado esto que la gente le critica mucho a LOL? Hay mucha gente que abandonó LOL de plano por este tema. ¿Cómo es que lo has manejado? ¿Te parece nada más gracioso? ¿A veces sí te enoja? Sinceramente me parece, me enfado, cuando antes más, antes sí era muy, muy tóxica y mis dúos han llegado a ser, he tenido un dúo que cada poco se cambiaba de cuenta porque se la baneaban, ha llegado a tener hasta 14 cuentas, entonces a mí me parece algo gracioso y hay gente que si no lo aguanta, pues es a lo de... no lo puede soportar. Ok. Algunos de nuestros suscriptores nos comentaban, tú que conoces mejor el juego y lo tienes más estructurado, vaya, lo juegas casi diario o no sé si tal vez diario. Para comenzar, alguien que no sepa nada de LOL, ¿qué le recomiendas? Vale, pues yo le recomendaría preguntarle a alguien más o menos de LOL o que lleva años jugando, porque tú cuando entras, yo me acuerdo que mi amiga me dijo, ella llevaba tiempo jugando, pero de hierro o cuatro no pasaría, me dijo, yo llevo a una zona y me dice, tú ve por la calle de en medio que ganas más oro. Entonces, cuando tú no tienes ni idea y estás con gente que no tiene ni idea o tal, es como no sabes qué hacer y nunca aprendes y no disfrutas el juego en sí porque no vas a matar, no vas a mejorar. Ok. Respecto a esto, para ti, jugar videojuegos, sobre todo en el caso de LOL, ¿es más interesante mientras más complejo es el juego, mientras juegas con más personas, mientras, no sé, la curva de dificultad es más marcada? ¿Qué es lo que hace un videojuego interesante para ti? Pues en verdad, todo al respecto, hay veces que es mejor estar con amigos porque a veces te aburre o a mí, a veces prefiero jugar totalmente sola. También la dificultad, a veces tuve un máster que se puso a jugar conmigo y nos tocaron contra másters y es como, quiero morir pero aprendes algo, diamantes altos máster en una normal y fue a lo de... Pero el aprender, el que el juego se te complique, es decir, que no sea... Por eso mola tanto el LOL, porque parece que vas ganando y eso pasa mucho en mis partidas, vas ganando y se te remonta entero por un fallo. Sí, hay partidas que parece que las vas a ganar y en un momento cambia todo el panorama y terminas con la peor derrota que has tenido, ¿no? Por alargar el juego, por una mala teamfight. Ahora, sabemos que el campeonato de League of Legends es muy competitivo, también deja mucho dinero. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Es fácil llegar a esos lugares o, o sea, sí que escoges a tu equipito de amigos y dices, vamos a llegar a la liga League of Legends? ¿Es fácil o es realmente muy complicado llegar a esas estancias? Dices a los celos, tipo a platino, a diamante... Correcto, o también ya los torneos que se les paga por jugar, todo ese tipo de cosas. Bueno, torneos que se paga por jugar, yo no estoy en ninguno, lo siento, yo siempre he sido platino esta season apenas he jugado, eso es cierto. Entonces estoy en oro porque apenas lo he tocado, llevaba meses y volví hace tres días. Pero sé que la mayoría de los jugadores de LoL están en bronce, yo me quedé alucinando. En plata también y en oro hay bastante menos gente y en platino. Entonces yo diría que es más o menos difícil si tú no tienes a alguien que te enseñe o tú no tienes la capacidad de... Bien, esto está mal, no te mudas por aquí, si no pones visión o tal, no vas a mejorar, no vas a subir. Ok. Continuando con el tema de ganar dinero de los esports, de los videojuegos, ¿tú consideras que es complejo? Considerando que hay muchísimas formas de ganar dinero de este medio, ya sea jugando con equipos competitivos, haciendo streams. ¿Crees que es complejo? Pues sinceramente, depende. Ok. Yo no llevo mucho, por ejemplo, en stream para... no llevo mucho para ganar pasta, por decirlo así. Pero yo tengo amigas que si lo ganan por stream, por ser chicas, por el LoL, depende de todo. Ok. Ok, vamos a pasar a unas preguntitas de los suscriptores. Me comentan que ¿de dónde conseguiste tu gorrito de conejo? Que lo tengo aquí, como siempre. Vale, pues esto fue gracioso. Yo lo vi, antes había como gorritos raros, muy gorditos y no me gustaban a mí. Los típicos con las pezuñitas, que no sé si por allí habrá, digo yo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba yo hace unas semanas con una amiga por un chino gigante y vi estas orejas y dije, hostia, yo las quiero y las quiero en más colores. De repente voy a pagar a ver si había más, tal y cual. Y me dicen, esto se nos ha colado, esto lo quitamos hace ya meses, pero bueno, venga, te lo regalamos. Porque ya ni estaba en venta. Ah, interesante. Entonces, en un chino grande se puede encontrar. Va. También tenemos otra pregunta de los suscriptores que nos dicen, bueno, que preguntan, ¿cuántas pelucas tienes para directos? Y cuál es su favorita. ¿Cuántas películas? Pelucas, pelucas. Pelucas, vale. Pues, espérate. ¿Cuántas tengo? Hasta las podría traer aquí. Tengo ocho. Tendré como ocho. Tengo un montón. Mi favorita, antes va cambiando porque tú al coger una peluca nueva, pues te va molando más que las anteriores. Tengo tres rubias, tengo azules, rosas. Entonces, sinceramente, ¿esta por ahora o una blanca que tengo? Ok. Ok. También nos preguntaron si, obviamente, por las pelucas, ¿creen que te gusta el anime, el cosplay? ¿Es cierto eso? Sí. Sinceramente, desde pequeña, si entras a mi habitación, todo lleno está de pósters. Ok. ¿Y cómo ha sido tu viaje en este mundo del cosplay? Pues, sinceramente, he hecho poco cosplay de anime. Cuando empecé a hacer cosplay, me tocó el típico... En una Japan, yo fui, ¿sabes lo que es una Japan? Como una conferencia muy grande, una convención de anime y de mangas y tal. Y justo la primera vez que hice cosplay, que tenía 14 años, se anunció Prison School. Y yo llevaba un cosplay de Prison School, muchísima gente pidiéndome fotos y tal. Y empecé así. Luego fui a Krosanji, otro anime. Y luego ya, mis cosplays pasaron a ser de LOL. E hice un montón de cosplays de LOL. Ok. Tiene que venir la pregunta obligada. ¿Cuál cosplay te ha gustado más y cuál te ha costado más trabajo realizar? Porque la mayoría de los cosplays, pues, todos crean sus propias cosas y van tejiendo o coloreando, todo ese tipo de cosas. Vale. Sinceramente, el que más me gustó fue el de Katarina. No sé, me gustó cómo quedaba. Era muy simple, pero el típico, la armadura de aquí, me moló cómo quedó. Pero el más costoso, como yo no hacía los trajes, yo le pedía a unas chicas que lo hacían. A mí me tocaban las armas. Entonces, tuve que hacerle Blanc, que tiene un bastón enorme. Me tocó unir una fregona y buscar... Me las apañé, que era tan grande. Yo mido poquito. Entonces, el bastón me sacaba como tres cabezas y me veías ahí bien en el tren intentando esconderlo y no matar a nadie. Ok. Ok. Ahora, respecto al cosplay, ha salido mucho el tema de personas que difieren entre si un cosplay está como para hacer la mejor representación del personaje posible, hacerlo más apegado al personaje, o si el cosplay está también para meterle parte de la esencia de uno al cosplay y hacerlo un personaje, sí, pero finalmente más como es uno mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Si se puede hacer un personaje más como uno? ¿Tiene que ser apegado? Yo prefiero, sinceramente, que sea más pegado al personaje porque tú lo que quieres es parecerte a él, que te reconozcan. Cuando a ti te piden fotos, piden el personaje. A veces hasta la gente te habla diciendo, tú eres tal y juega un poco contigo. Ok. Ahora, yo sé que ha perdido un poco el tabú de que la gente veía raro cuando salías disfrazado o con tus cosplays. Ahora que ya la gente se ha vuelto más geek, ¿en cuestión de España ya no se les hace tan raro verlos disfrazados? No. Sinceramente, tengo un grupito de amigas que me dicen, oye, vamos con peluca a la calle y un día salimos con peluca, otros salimos con kigurumis y íbamos vestidas de oso, de leopardo, por ahí. En pijama por la calle, de verdad. Entonces, los cosplays es igual, ves a gente disfrazada, hay un chaval que se disfraza, lo veo disfrazado 24 o 7 de no sé de qué disfraces, pero va por la calle y yo a lo de por donde yo paso. Ok. Y entonces, ¿ya es algo que se ve más aceptado? ¿Es algo que todavía sorprende cuando sales así, la gente se te acerca a pedir fotos, autógrafos, yo qué sé? ¿Cómo es la interacción? Sinceramente, depende, porque cuando hace bastante que no voy a una Japan, por decirlo así, es cuando voy disfrazada de cosplay, cosplay. Entonces, ahora sí que se ha ido más el tabú que yo veo a gente que ves a alguien disfrazado y es como, mira, y ya está, se te quedan como, hay alguien disfrazado. O una sesión de fotos que tuve de Elfas y vamos todas, no nos pidieron fotos, pero era como, no nos miraban. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería tu anime favorito hasta el momento? Que el que hayas dicho, lo puedo ver mil veces y no me aburro. Vale, sinceramente es que antes era Krosanji, de verdad fue uno de mis animes favoritos, pero hace poco me vi Invasión de Altura y me flipó, me encantó. Bueno, entonces están ahí, ahí. Ok, bastante bien. Por lo que nos comentas, me puedo dar cuenta que la comunidad geek, la comunidad interesada en videojuegos, en anime, es bastante grande en España. ¿Es esto correcto? Pues, sí, pero no, no sé. Es que veo mucha, hay muchísima gente a la que le gusta el anime, que le gusta tal, pero también están, están o los que le gusta, o los que literalmente, es como, qué asco. Es decir, no hay punto medio, yo no veo gente intermedia. Ok, 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 o lo quieren o lo odian, ¿no? Hay muchísima gente, o que lo ve más o menos, pero luego no hay algo, es que yo he conocido mucha gente que me ha dicho, es que, mira, a mí me caes bien porque eres otaku, pero no pareces otaku y son cosas como, ok. Como muy raro. Ok, ¿y cómo te has manejado tú respecto a personas que llegan y te dicen esto y personas justo que mencionas que den feo a los otakus, o sea, a las personas que les gusta el anime, ¿te ha afectado o te da igual? Mira, sinceramente, lo último que he dicho, lo de, pareces otaku, pero tal, me lo dijo mi ex, ¿vale? Cuando estábamos saliendo, así que, yo me lo tomo lo de, ¿eres tonto o eres tonto? Y paso un poco, es como me lo tomo a risa, me da un poco igual. Ok, ok. Tocando un tema algo delicado en cuestión de la pandemia, ¿cómo lo ha desarrollado España? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cómo va pasando el tiempo, ya que llevamos ya un buen rato en pandemia? Pues por aquí todo mejor, se quitaron las mascarillas y gabiando, están diciendo de otra ola de pandemia, pero al menos no estamos encerrados hasta las 12, era, no hay toque de queda. Aquí al menos, en Madrid, donde vivo. Sí, también la pandemia, al menos por lo que hemos llegado a ver, le ha dado a mucha gente la oportunidad de descubrir como su parte más creativa. Mucha gente se ha abierto a redes sociales, TikTok, por ejemplo, ha crecido muchísimo. Tú has vivido esto, para ti fue lo mismo, ¿cómo te afectó a ti? La pandemia me afectó en LOL, LOL, dormir, dormir, ya está. No hacía otra cosa. Literal, me pasaban 16 horas durmiendo. Entonces, en esa época no publicaba TikToks hasta un poquito más tarde, ni hacía nada. Envidiables las 16 horas. Mis amigos pensaban que estaba muerta, de verdad. Venía alguno a mi casa a timbrarme y a ver si venía hasta mi habitación, no va a coña. Alguna de mis vecinas. Ahora, platícanos un poquito de ti como persona. ¿Cómo describirías a Kiki? ¿Cómo dirías? ¿Kiki es? Pues, a ver, nunca me ha gustado ni sé cómo describirme, pero más o menos una persona que me encanta pasármelo bien. Si hago contenido es porque me gusta, me encanta hacer reír a la gente. Cuando quedo con la gente, solemos hablar, pasárnoslo bien. Me suelen preguntar sobre mi vida amorosa porque parece ser un desastre. No sé, suele ser gracioso. Ahora, mucha gente hace como estos personajes para sus redes sociales. ¿Tú haces esto, Kiki? ¿Es un personaje? ¿Kiki eres tú? Nada más está el nombre. Porque Gamertag, yo qué sé. ¿Qué sucede? Pues, ¿qué pasó a pasar como parte de mi vida? Es decir, todos tenemos una... Yo al menos, hasta los 16 años era la típica atrás de la clase que apenas hablaba. Si hablaba, metía la pata, me llevaba mal con la clase, no hacía... Y no me llevaba nada bien con nadie. No tenía apenas amigos. Y cuando empecé a ser Kiki fue cuando empecé a conocer gente porque conocí a uno de mis ex que me llevó a un sitio donde había mucha gente emo. Me empezó a presentar a gente y me dijo, oye, tú ponte un mote y no se le va a olvidar nunca. Vale, pues dije, a ver, ¿en qué están pensando todo el día? En polvos. ¿Qué significa Kiki? Pues un polvo, vale, pues vamos, bien. Y ya tenía el mote de antes y dije, venga. Y pues me empecé a presentar y tal y se me quedó Kiki y pues pasó a ser parte de mi vida. Interesante. Excelente. Platícanos un poco sobre el tabú que hay en cuestión de Twitch. ¿Es fácil crecer en Twitch? Tú lo has visto complicado. ¿Crees que realmente es más fácil para una chica crecer en Twitch o es lo mismo que cualquier otro? Vale, a ver, yo es que llevo tres días ahora mismo. Antes hice vídeos en marzo, pero hice dos, tres directos, por decirlo así. Y sinceramente llevo tres días o tres directos tal y cual y ya tengo casi la fila de dos. Me faltan unas dos horas más y unos y los otros cuatro días o cinco días. Entonces creo que es más fácil siendo chico, depende de los seguidores que tengas en Instagram, depende de tus seguidores. Muchísimo. Porque si no, no se puede crecer. Que no crezco rápido, pero es decir, lo vimos ayer. Yo, ayer no, antes de ayer, tenía 271 seguidores y al día siguiente tenía 300 y algo. Entonces. Ok, por supuesto, ha sido un crecimiento considerable. Y lo que sí nos han comentado los suscriptores sobre todo es que es complicado para aquellos que están empezando en Twitch porque llega mucha gente a molestarlos. ¿A ti te sucedió esto? ¿La comunidad te recibió bien? Pues a mí nunca me ha pasado. Es decir, creo que ha sido por mis seguidores que son, me han tocado los mejores seguidores del mundo. Que en cualquier directo que hago, sea Twitch, sea TikTok, en cualquier plataforma, me dicen cosas bonitas o piropos. Tipo, ¿acaso estás sonriendo? Es que es hecho de día, piropos que dicen que son majísimos. Mucho ingenio. Hablando un poquito más de tus seguidores, ¿de qué países tienes aparte de España? ¿Te han tratado de, no sé, alburear o hacer bromas? ¿Cómo que hacer bromas? Pues a muchos les gusta que son de otro país, comentar ciertos, pues no sé, como palabras que no conoces tú y te dan curiosidad, algo así, te han comentado. No, sinceramente no, es cierto que muchísimos, tipo muchísimos de Norteamérica, muchísimos de ahí, de verdad. Me ha hablado mucho con argentinos, bueno, Sudamérica, perdón, muchos con Sudamérica. Creo que era verdad, toda Argentina, todo esto era Sudamérica, ¿no? Sí, 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 en parte. Sí, un desastre. Vale, sí, un desastre. Geografía nunca ha sido lo mío, literal. Entonces, me hablo mucho con ellos y a veces hay palabras que yo digo como coger o cosas así, y ellos se me descojonan y luego ellos dicen palabras que me quedo como, ¿qué estás diciendo? Y ya está. Este tipo de barreras de lenguaje que son normales, sobre todo en español, que hay de todo y para todo en el español, ¿has tenido, bueno, han sido un problema a la hora de estar haciendo stream? De estar platicando con las personas, ¿no? No, ha habido a lo mejor alguna duda de, ¿qué es esto que has dicho? Porque dices algún dicho y es como, ¿qué estás diciendo un dicho español? Que se te quedan como, ¿qué es esto? Ok, ok. Y entonces tienes que dar explicación, supongo. Sí. En cuestión de TikTok, ¿qué es el contenido que te ha gustado más o el que ves que lo han aceptado mejor en esa red social? ¿De hacer? Pues, sinceramente, los dúos. Hago poco de, tipo, hacer un vídeo que requiera un dúo, pero porque no me suelen llamar tanto y es el que más, por ejemplo, uno de los últimos que hice tuvo 500.000 visitas, son más de 500.000. Pero no, no sé, no me llama tanto, entonces no lo suelo hacer tanto. Ok. Ahora, respecto a tus redes sociales, ¿has tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con otros creadores de contenido? ¿Has conocido a otras personas que estén interesadas en lo que tú haces? ¿Gente que consideras famosa? Pues no, sinceramente no he ido mucho por mi cuenta. Es cierto que, por ejemplo, voy a hacer una colaboración que tiene más seguidores que yo en TikTok con mi ex. Voy a hacer una colaboración. Ok. Pero no me suelo hablar con gente, con muchos seguidores de TikTok, por ejemplo. ¿Pero es algo que te gustaría hacer? Sí, tampoco es como algo que si me va bien, pero si no, también. Ah, ok. Como si pasa excelente, si no, pues ni modo a seguir haciendo eso. Perfecto. Ok, vamos a llegar a una parte de la entrevista en la que son preguntas rápidas. Vamos a darte dos opciones y tú, pues, escoges una. ¿Estás preparada? Venga, anda. Ok. ¿Comida favorita, pizza o tacos? Pizza. ¿Color favorito? Ah, que no das opciones. Vale, pues color favorito. No te sabría decir, rosa me flipa, pero el negro también, entonces es una mezcla. Ok, rosa negra, perfecto. ¿Día o noche? Noche, noche. Yo vivo de noche. ¿Videojuego favorito? Lol. Ok. ¿Libro favorito? ¿Dónde los árboles cantan? ¿Lugar favorito? Uf, la playa, diría yo. ¿País que te gustaría conocer? Uf, Irlanda. Interesante. ¿Película favorita? Mmm. Diría que si no, despierto. Ok. ¿Equipo de fútbol favorito? No me gusta el fútbol, lo siento. ¿Te gusta algún deporte? Sí, pica, por ejemplo. Pero y pica no hay equipos ni... Ok, así concluimos ahorita las preguntas rápidas y se me viene a la mente una duda. ¿Qué te parecería a ti en cuestión de redes sociales el que se pudiera utilizar más como para apoyarse entre sí en cuestión de la pandemia? O sea, ¿se habla mucho de la salud mental? ¿Tú crees que a ti te ha afectado estar más encerrada en tu casa o no tanto estar saliendo? ¿O a ti no te pasó absolutamente nada? La verdad es que se nota el haber estado tantos meses encerrados. A mí es lo que dije, que me pasaba 16 horas durmiendo. Es que ya no sabes qué hacer. Hay un momento que te aburres de todo. Entonces, eso fastidió bastante. También en redes sociales a veces son un dolor de cabeza. ¿Has tenido problemas con redes sociales de baneos que te llegan de la nada? ¿Temas con las redes? ¿Cómo los has manejado? Me banean por ser menor, al parecer. Y tengo 19. Me banearon un directo por eso. Me lo quitaron. Pero, no sé, no suelo tener problema con eso. Solo alguna vez y ya está. Excelente. Ha sido realmente un placer pasar este tiempo contigo, Kiki. Agradecemos mucho la entrevista. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? En Instagram. Twitter es que ya no me sé la contraseña. Así que, mira, los tengo aquí en la pizarra. Que no sé si se corta la cámara o no. Pero está TikTok, Instagram, YouTube y Twitch. Perfecto. ¿Y con qué nombre? Vale, pues. Hostia. En TikTok con barra baja Kiki, barra baja Ana, dos barra bajas. En Instagram igual. En YouTube como Kiki mete la pata. En tweets como George Best Kiki. Ok. Excelente. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en las redes sociales ya mencionadas anteriormente. Agradecemos mucho que pasen a visitarnos. Ha sido todo por hoy. Gracias por ver Promesas Digitales. Gracias. Gracias. Gracias.